El mundo se cumple, cuando nos acabe El mundo se cumple, cuando nos acabe El mundo se cumple, cuando nos acabe ¿Por qué? El mundo se llama, el hombre que me refiero De modo, voy a calar ¿Por qué? Tengo su ser, no lo he dejado, no lo he dejado hasta ahora No te detiene la muerte, te a la muerte para cuando las tres callos quita A mí me abandona su amor Con tu ser valosa me pierdes Un sonrío de esa etapa Que acostumbran la cárcel Sabiendo de qué se trata Un beso hecho y conmigo A cárcel nunca le sacan Oye, a casa de bendice Hay que brindar a la vida Que me toquen con la banda Casi un sonora que está Que corrió de tu tibón Y cayó de la vida Pasaré y haces bien Y haces una violeta Y el vestido viene de cara Tu grosor visto o la vereda Porque es el cual Cuídate y lo respeta ¿A qué parte fueron? ¿Eh? ¿Listos?